¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos que con crema la perfecta, no se equivocan, yo siempre trato de cocinar con lo mejor para usted, así que tenemos dos invitados de gala, tenemos a un chavalo que es el creador y el gerente de todo esto, Miguel Urrutia, es verdad, Urrutia, que es el gerente de Tread Marketing de Lala Nicaragua, así que vámonos mi hermanazo. ¿Cómo vamos? Encantado de tenerte, ya te conozco, desde hace rato trabajamos juntos y me encanta trabajar con las mejores marcas, y no me la doy humildemente, y tenemos ahora nada más y nada menos que al coordinador de mercadeo, que es Carlos Solórzano Lala Nicaragua. Vámonos, mi estimado, ¿cómo vamos? Yo miro que sigo una secuencia aquí de que vienen las mises y todo, chavalos elegantes, con presencia, con porte, pueden sentarse por favor, humildemente. Gracias, 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 de toda la humildad. Aquí está, con un juguito, porque sé que no toman ustedes. Cabe destacar que es juguito. Sí, sí, es juguito. 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 Salud. ¿Cómo van? Ah, qué alegre de tenerlos aquí. Yo estoy feliz, feliz, feliz de tener esta marca ahora en la casa. Esta es una belleza, porque yo siempre digo, voy a decir algo, un poquito de historia rápida. Mucha gente dice, qué fácil cocina. Uy, yo lo puedo hacer. Y ustedes en las redes ponen, uy, mi esposa lo hace todos los días. Y es cierto, cuando cocinas con productos de primera, es fácil. Ahí me encanta, me dicen, va a estar la perfecta. Lidero fácil. Uy, no se puede decir eso, me van a pagar menos. Desde la gente del canal, no, mentira. Es facilísimo cuando tenés lo mejor. Así es. Lo mejor, y esto es lo mejor. Yo le digo, siempre he dado muchos tips aquí, con las cremas, pasa mucho, que cuando no son de calidad, o tienen mucho de esto, o mucho de lo otro, sin hablar de otras marcas, se corta, la imagen no es la misma, la presentación no es la misma, la consistencia no es la misma. Por eso ves al montón de gente echándole polvitos y harinas para espesar. Y es la ventaja como tenés, nada más y nada menos que esta cremita. Cremón. 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 Así debe llamar. Está perfecta. Cremón. Hay que decírselo, hay que decírselo a los jefes. Sí, vamos, en ese punto, pues, hemos estado trabajando todo este tiempo para poder colocar la crema en un buen punto, porque sabemos que tenemos un producto de calidad. Es un producto que la gente te lo busca en todo momento. Claro, para todos, todos los días. Desayuno, amor y cena. Y créeme que ya he estado en casas de algunos clientes que hemos visitado. Tal vez son las 7 de la mañana y están con sus frijolitos refritos. No, no, es que es ciertísimo. ¿Qué plato, nica y no nica, se puede comer sin crema? Ahora, ¿qué es un gallopinto sin crema? No es nada. Frijolitos sin crema. Ah, los engerrados, unos vegetales sin crema. Nuestros guisos que hacemos nosotros los nicaragüenses. Nuestras sopas de frijoles, nuestras tajadas con queso sin crema. Ah, entonces aquí estamos. Vamos a usar algo fresco. Vamos a perfumar un poco nada más, porque ya tenemos sabor y consistencia. A mí siempre me gusta tener un sabor, sabores que se pueda diferenciar en tu paladar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unas piernitas. Las voy a poner ya suelo. Los que miran este programa saben que yo suelo cocinar los últimos dos segmentos. Pero la pierna demora un poco. ¿Qué te parece si empezamos ya? Y seguimos platicando de este producto tan maravilloso. Entonces, aceitito de arroz. Uno, dos, tres cucharadas. Cada segundo es una cucharada. Vamos a agregar, obviamente... Tengo varios productos, la perfecta. Aquí, ¿ah? Tenemos mantequillita. Vamos a darle un poquito de color con perejil seco. Para que ya vaya agarrando romero, sal, pimienta y condimento completo. Ya se siente. Aprende, Carlito, para... Ya se siente. Ya se siente. Y ponemos la piernita con la piel hacia abajo. Siempre la piel hacia abajo. Siempre la piel hacia abajo. Siempre la piel hacia abajo. Yo no me lo sabía. Sí. Siempre la piel hacia abajo. Porque va soltando el sabor. Va soltando el sabor. Y nos va a dar ese aceitito de la piel. Ese sabor caramelizado. Y después, obviamente, van a ver cómo vamos a avanzar. Y adornamos. Y damos sabor. Y damos el piquete con la cremita, la perfecta. Vamos a un corte. Ya volvemos. No se mueva. Por favor, no se mueva. Aquí estamos. Regresamos. Voy a agregar un poquito. Perdón. Aquí estoy. De sal de ajo. Siempre el toquecito de ajo en las comidas, Nica. Por la parte de arriba. Así, como yo voy a taparla ahorita, el vapor va a ir derritiendo la sal con ajo. Y va a ir bañando la pieza. Son técnicas ahí. Son técnicas especiales. Son técnicas especiales. Una consulta. ¿Cuánto tenés cocinando, Chef? Yo tengo más o menos, ya profesionalmente, unos 25 años. 25 años. Tengo 42. Empecé a los 17. Más, pues tengo más. Porque a los 15 hice una boda. Hice la comida para una boda. Que ya la gente estaba pasando con su plato. Yo estaba terminando de cocinar la carne. Y la que cocinaba le iba poniendo, le iba poniendo. Prendí y comiendo, un solo. Chistosísimo. ¿Fue bien, sí? Ah, me fue bien. ¿Me pagaron? Eso es lo importante. Me pagaron. Y te digo, ya tengo mis añitos. ¿Ya conocía la crema entonces, ese tiempo? Toda mi vida. Esa es la crema con que crecimos todos. Perfecto. Sí, lo que pasa es que Crema La Perfecta salió al mercado en 1959. Imagínate cuánto tiempo tiene en el mercado. Desde 1959. Y date cuenta que a partir de ese lanzamiento que ellos hicieron, de un principio todo el mundo comenzó con una crema más que esto y que lo otro. Pero fue un fenómeno, algo... Fue un fenómeno viral. Algo viral, por así comentarlo. Y sin redes sociales. Y sin redes sociales, que es lo más importante. Y sin redes sociales. El puro boca a boca. Es correcto. Fue un boom que hoy por hoy, la crema La Perfecta es un orgullo nicaragüense y una tradición. Que si vos vas a X casa, de barrio, departamento, donde sea, vas a encontrar la crema La Perfecta. No, eso es ciertísimo. Es cierto. Yo hice una dinámica una vez. Yo estaba trabajando en una feria de lechera, aquí en un hotel. Y yo hacía una pregunta para dar un premio. Y yo decía, una pregunta es cauciosa. Dígame, para ponerle la queja aquí a los ejecutivos de Lala, ¿a dónde todavía no ha llegado crema La Perfecta para sugerirles a ellos? Y la gente, y la gente. Y ganó uno que dice, no, en todos lados hay. Así es. Y la verdad que cuando tenés un producto que tiene tantos años, es por algo. Es por calidad. Y a veces queremos experimentar. No sé por qué somos así, pero, señor, usted que cocina, señor, usted que quiere hacer la comida bien, no hay que estar experimentando. Sí, claro. No hay que experimentar. Y me gusta que no solo es calidad. Se preocupan. Y yo, pues, felicito a los que tuvieron la visión de que tienen empaques pequeños para todos los bolsillos, para todo Nicaragua tiene acceso a esto. Y ya le ponía un poquito, aunque sea, y ya come dos días. Tenemos la pulpería en todos lados. Sí, tres presentaciones tenemos, fíjate. Sí, sí, yo las conozco. Y esta es la del día a día, ¿no? La de diario. La que va a la pulpería para echárselo en tu gallopintito, de la mañana, o del almuerzo, o de la cena, por donde querrá. No, y yo, y tener algo de tantos años, y de boca a boca, que todavía se mantenga, es fantástico. Yo le digo al público, esta es una opción para, creanlo que no es publicidad. Vos tenés que tener esto en tu refrigeradora. Te resuelve la vida. Así es. No hay comida en la casa y hay un chayote. Y hay un pipián o hay dos, tres papitas. Va, 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 va. Sofritas, cremitos, un poquito de agua y ya tenés un guiso. Así es. Parece que otro punto muy importante es que nosotros hicimos así como que un punto, un versus. La crema con tortilla o con pan. Y la gente, y la gente explotó. No tortilla, no pan, no tortilla. Qué buenísimo esa, qué buenísimo. Lo hicimos. Y vos vieras que se nos armó algo bastante, bastante bonito porque mucha gente comentó, mucha gente te lo compartió y, en fin. ¿Cómo quedó, cómo quedó el porcentaje? ¿Cómo quedó el porcentaje? 50-50. ¿Qué más habla? ¿Quién sabe? Porque, bueno, es que a mí me gusta. No sé, me gustaba con pan. Sí. Me gustaba con pan. Con pan. Con tortillas. ¿Vos sabés en la pulpería? Cremita, con pan. Con el bollito. Exacto. El bollito. El bollito. Delicioso. Sí. También hicimos algo, algo bastante, pues, para crear algo más interesante. Le preguntamos a la gente, mira, tu fregolito, con crema, con pan o con tortilla. Y otra vez nos hizo, qué frío, qué tortilla, qué pan. Y damos el resultado, pues, que todo 50-50. Mira, mira cómo ya la piel crea este efecto, mira. Ya, sí. Este efecto crunchy. Pero de vuelta, sigo creando vapor para que se me cocinen bien. Y van a ver qué deliciosa. Pues, venimos con la cerecita, papá. Le digo yo humildemente. Vamos, un corte. Ya volvemos. No se mueva. Todo el mundo tiene que darse cuenta. Regresamos. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que esto está en todo Nicaragua. Y siempre están, yo a mí me encanta, siempre preocupado por Nicaragua, siempre hay promoción. Y yo he mirado que siempre hay algo, siempre hay descuento. Siempre hay esto. ¿Tenés algo? Sí, mira, en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como la perfecta en Facebook y la perfecta en Nicaragua y en Instagram, nosotros estamos promocionando una dinámica de que están en los puntos de venta. En nuestras pulperías. En nuestras pulperías. ¡Hala! O sea, que todo el mundo participa. Lo tienen en la esquina, lo tienen al lado. Así es. ¿Y cómo es entonces la dinámica? Lo decimos poner actualizado, ¿verdad? Entonces, es sencillo. Vos te vas a la pulpería de Doña Juanita. Ok, mi mamá. Mi mamá. Correcto. Te compras dos bolsitas de crema, la perfecta, te tomas una selfie con tu pulpero, la subís a la siguiente página, www.combinacionlaperfecta.com, ahí vas a llenar tu dato y vas a poner con qué te gusta combinar la crema, con tu platillo favorito. Ahí vamos a premiar semanalmente las fotos más creativas y las historias más creativas. ¿A dónde la van a subir la foto otra vez? www.combinacionlaperfecta.com Ahí está. Si no, pueden ver en reprise para que lo miren. Hay un ojo, sí. Ya hay ganadores. Ya hicimos dos rifas. Ok, ya me vas a contar eso. Ya me vas a contar eso. Buenísimo. Porque me está diciendo producción que la gente está chateando y dice que la receta no la hemos puesto. Así que apunte. Vamos a comer delicioso. No le hemos dicho que apunte. Por favor, apunte la receta. Ya, ya. Toma la foto, lo que sea. Apunte. Me encanta. Estamos de regreso aquí con esta gente bella. Estamos pasando increíble. Me voy a poder llevar una de esas a mi casa, ¿verdad? No hay problema. No, no, no. Una diario. Ya sabes, frijolitos. Frijolitos. O tu madurito frito. O tu gallo pintito recién salido de la paila. No, hombre. Si nos ponemos... Ya sé que hubiéramos hecho otra dinámica. Porque crema la perfecta, ¿a cuántos platos le puedes poner crema que se ligue? ¿A cuántos platos le puedes poner crema que se ligue? Gallo pintito, maduro, frijoles, pollo, tortilla, pan, espagueti, jalapeño. Y no terminamos. Vamos a hacer un reto. Lo que te comentaba de la promoción que estamos haciendo de crema la perfecta ahorita, gente ha subido fotos de su experiencia con la crema. Y tú nos subieron una foto, súper creativa también, nos subieron una foto en donde pusieron un pollo, una carne asada, carne menuzada con crema la perfecta. ¡Hala, qué delicioso! Delicioso. Che, te voy a dar una cosa para mí. Por eso vamos a hacer un secreto ahorita, ¿te parece? Así que con mi cremita la perfecta nos vamos al team de la noche. Ponga atención. Huele rico. Bueno, ok. Huele rico. ¿Cómo va, chef? Así va muy rico. No, ¿cómo huele? Increíble, increíble, increíble. Cada vez que cocines con crema, yo te voy a dar un truco para que ella tenga mejor consistencia, se te ponga espesa más rápido, y es que tiene que estar al tiempo cuando vas a cocinar. Ok. O sea, ya sabes que ya viene el almuerzo a las 11 de la mañana, vos la sacaste de la refri y la pusiste en tu pantry. ¿Qué pasa? Al no haber choque térmico, la proteína se mantiene encapsuladita y te queda una sustancia, un espesor divino, queda sedosa, queda jugosa, queda espectacular. Así que ya saben, una hora antes de cocinar, temperatura ambiente, su cremita es la perfecta y va a quedar delicioso. Ese fue el tip de la noche. Mira qué salvaje, ¿cómo huele? ¿Cómo huele? Ay, ya estamos con hambre. Ya, ya viste. Y vos viste. Estamos ansiosos por dos cada uno, salimos de ahí. Sí, así es. Ah, la anda de hambre. Y quién es lo flaco eso. ¿Cuánto te trae? ¿Vos sabés? Yo no quiero decir nada, pero ¿cuántas de estas? Hay gente que se come dos de estas en una sentada. Ah, así. ¿Cocido? ¿Con frijolitos has cocido? No, has con frijolitos cocido. Así dice mi muchacho. O sea, la tiramos dos de estas. Vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto de eso. Yo voy a llevarme un par a mi casa para rifarla en mis redes sociales. Está bien. Vamos a hacer algo bonito. La verdad que es bonita para rifarla, para hacer feliz a alguien. Pero es algo que al final se rive o no. Tiene un tan buen precio que... Así es. Que ya es de más decir que vas a regalar algo, algo que está a un precio fantástico. Más o menos, ¿cuánto es el precio de este en pulperilla? En pulperilla la tenemos a 10, Córdoba. 10 pesos. 10 pesitos. Y es lo que digo. A ver, este debería ser otro tip. ¿Tú sabes que yo termino dando 5, 10, 15 tips en la noche? ¿Verdad? Humildemente. Entonces, ¿cuántas porciones? Y eso lo voy a hacer yo a ustedes. ¿Cuántas porciones sale de una bolsita? Porque ese es tu número. Uno de los 10 pesos. ¿Tenés un plato de gallo pinto? Señor, usted que tiene negocio. Señor, usted que tiene negocio, que tiene comedor, que tiene... Usted... Usted lo que le hace es así nada más. Entonces, ¿cuántas veces? Hasta que se te acaba. A lo mejor unas 8 veces. 7, 10, no sé. Entonces ya te sale a peso por plato. Sí, sí. No, están dando clases de marketing aquí. No, no, no. Es que ese... Yo lo hice con una empresa parecida, pero es salsa inglés. No voy a decir la marca. ¿Cuántas porciones por plato? Y salían 72. Entonces, vos lo que tenés que ver, señor, porque ese programa se trata de eso. Educamos a la gente en casa, ayudamos a que le rinde el dinero, ayudamos a que usted comedor, restaurante, negocio, comedería, carretoncito de comida, ahora hasta los hot dogs les ponen. Así es. Sepan cuánto es su porcentaje para saber cuánto es su ganancia. Entonces, estos 10 pesos se traducen, cuidado, se traducen a peso o a 2 pesos por plato. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Mira lo que vamos a hacer ahora. La magia. Viene la magia. Ahora ha sido caer una hojita de romero fresca, opcional. No se quiebre en la cabeza, no se quiebre en la cabeza, opcional, para que se perfume un poquito más. Le vamos a dejar caer unas ramitas de perejil, que eso no estaba, pero ustedes ya saben que sin mi receta hay algo que yo nunca apunto, porque me gusta la sorpresa. Unas ramitas de perejil, así entera. Otro poquito de perejil fresco, para que dé unos puntos de color increíble. Ahora vamos con la cremita. Al tiempo, papá. Al tiempo. Al tiempo. Ya sabes que en la casa no se abre así, en la casa es con los dientes. En la casa es con los dientes. No perdemos tiempo. Adelante, con los dientes y no te salen en la primera la cena tres veces. Hasta que quede tirado por ahí el piquito. Exacto, exacto. Qué van a paridad ustedes, chaval. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Me están diciendo, ¿qué me dicen aquí? Vamos a ver qué me están diciendo. Ah, sí, sí. Que nos comparten. Sí, sí, que les deje, dice. Solo se van a comer una lita, una piernita. No, lo tienen. No, mentira. Vamos a poner dos. Una y media. Una y media suficiente. Y... Haciendo la magia. Haciendo la magia, vamos a agregar más o menos un tercio de taza de agua. Ojo, esto es muy importante. Cualquier restaurante, cualquier lugar, cualquier otra crema, le ponen harina para que espese y todo en otras cremas. En esta, me da el suficiente espesor para que yo le agregue agua y todavía me va a quedar espesa. Imagínate. Un tercio de taza de agua. Aquí está. Ahí van a ver. Ahí van a ver. Y cuidado, va a tener que agregarle más agua, ¿viste? Si se pone muy espesa. Cremón. Mira, mira qué belleza, mira. No hay nada cortado. Volví a ver. Pero eso es por el tip, ¿verdad? Ay, que también el producto. Y el producto, al tener la porción indicada de grasa, hace que me quede esa dosis deliciosa. Ahí está. Seguimos esperando. Vamos a un corte. Volvemos. Ya vamos a servir. Y estamos de vuelta. Gracias por verme. Recuerden que estoy en redes sociales como Chef Juan Carlos Gutiérrez en Facebook. Ahí estamos. y recuerden que pueden ver estos videos. Los vamos subiendo poco a poco, poco a poco. Vamos subiendo más o menos los videos de cada semana en Noches con Sabor en YouTube. ¿Ok? Mira, vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos, chicos. Para mientras vamos como vamos, ahorita, también les recuerdo ir a Facebook a buscar la perfecta en Facebook y la perfecta en Nicaragua en Instagram. Nosotros vamos a estar publicando dinámicas bastante interesantes para que participen y también les recordemos la promoción que tenemos en los puntos de venta. Estás salvaje. La del selfie, la del selfie. Llegás a la pulpería de la casa, compras dos bolsitas. Dos bolsitas de crema. Compras dos bolsitas, 20 pesos y ya tienen como para 3, 4 días, creo yo. Dos bolsitas de crema, se toman un selfie y lo van a... Con el pulpero, con el pulpero, es importante. Ah, con el pulpero. Ah, Dímelo a mi pulper, lo hacés así, un selfie y la subí a www.combinacionlaperfecta.com combinacionlaperfecta.com y ponés ahí que onda, aquí estoy en el barrio tal, soy fulano de tal, salvaje la crema y te podés ganar excelente premio. Así es. Semanal, ¿oíste? Semanal. Semanal, mira, volví a ver esta belleza. No le hemos echado harina, no le hemos echado ningún agregado, ningún algo, nada para que espese. Mira la consistencia, el truquito. Mira. El truquito, un producto de calidad, la perfecta. No, no, te digo el truquito para ver que está bien la consistencia. Vos, ¿cómo sabes que está bien la consistencia de una salsa? Este es el truquito. Pasás y esta línea no se tiene que cerrar, ahí todavía se me cierra un poquito, quiere decir que vamos a esperar. Mira. ¿Tienen hambre, chavalo? Eh. No rubes, tripa, ya. Ya. De restaurante, ¿oíste? De restaurante. Correcto. Voy a taparla, un minuto más y servimos. Bajamos el fuego y estamos. Inclusive, podíamos agregarle esta agüita de tanta calidad del espesor que me da la crema, ¿por qué? Les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. No tiene el montón de cosas que le agregan a la otra que quién sabe qué cosas son. Así es. Yo, yo no lo dije, yo no lo dije, a mí me lo dijeron los seis millones de habitantes que tenemos en Nicaragua. Solo crema La Perfecta. Estoy emocionado, estoy súper, súper emocionado de tenerlos aquí. No, hay que también otro detalle es crema La Perfecta es orgullo nacional y eso es algo que... El sabor por tradición, chef. Sabor por tradición, muy importante y eso es algo que nos ha llevado a tener un producto de calidad, a ofrecerle y entregarle en su mano un producto de calidad. Tal punto, pues, que mucha gente lo reconoce, se lo agradecemos mucho, mucho, mucho a todos los consumidores de crema La Perfecta, muchas gracias. Igual, estamos para servirles también, la crema la pueden encontrar en cualquier pulpería, en cualquier pulpería, en cualquier pulpería, en cualquier inconveniencia, supermercado, está en todos lados. Vamos a servir, ¿te parece? Bárbaro. 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 Ya, ahorita se siente eso, o sea, solo dolerlo hasta... No, pero se tiene que volver a la crema, a todo este sabor delicioso. Volví a ver, yo siempre lo hago... Con estilo, elegancia, bárbaro. Con un arrocito, con unos frijolitos, con un pancito. Mira. Che, para la próxima no tener arrocitos. ¿Verdad? Está bien, está bien. Vamos a quedar largos. ¿Se comendó? Sí, sí, claro. Qué bárbaro. Mira ahora, mira. Ahorita tiramos la dieta, pero, por favor, está buenísimo. No, pero yo no tengo dieta. Ah, cierto, cierto, cierto. Volví a ver. Mira, papá. Ah, es un plato de quién sabe de cuánto, usted, señor dueño de negocio. ¿Cómo lo ve? Bárbaro, chef. Bárbaro. ¿Cómo se mira? Riquísimo. Y podemos... Tiene un olor espectacular. por cierto. Tiramos un piquetito ahí. Le tiramos un piquetito aquí. Y lo que vamos a hacer es que no nos atracemos, papi. No nos atracemos. No nos atracemos. Pásen adelante. Permiso, con permiso, por favor. Calidad. Vamos a tener un poco de cariño en las manos. Y ya les decimos. Un ladito para que nos cuadren. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a cerrar de la carnita. Vamos a ver qué tal. Vamos a embadurnar, ¿sabes? Ah, no, claro, claro, claro. Queda bien. Todo esto en casa, casero, facilísimo. Sí, está caliente. No lo probé de sal, no sé si quedó muy simple. Yo lo que te puedo decir, que la sacaste de la esta. Está riquísimo, está riquísimo. Pero la verdad que, es lo que te decía, yo puedo presumir lo que querrá, también yo sé la técnica, porque es lo que he hecho toda mi vida. Pero, cuando tienes un producto que te hace las cosas más fáciles, yo me miro salvajada. Esa es la verdad. Ah, correcto. Pero yo les agradezco mucho haberme traído este producto. Estoy encantado. Les agradezco en nombre de todos los nicaragüenses que hacen posible ustedes que tengamos una comida mejor todos los días. Gracias. Para que le hagan llegar a los jefes. ¿Verdad? Nos quedamos comiendo. Este fue su programa Noches con Sabor. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, hasta la próxima. Noches con Sabor.